Ah, sí, una de las hormonas de los sacerdotes. Están haciendo promoción, aprovechando. ¡Hola! ¡Muchos gusto! ¡Hola! ¡Muchos gusto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira qué bonita la chacalla! ¡Sí! ¡Mira qué bonita! ¡Te gustó! ¡La calaverita! ¡Ah, sí, es como ella! ¡Sí! ¡Mira qué bonita la chacalla! ¡Mira qué bonita! ¡Gracias! ¡Gracias!